Bueno, el segundo tema que queríamos conversar con Cristina se vincula a lo que nosotros conocemos como transversalización de género. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sector del Estado tiene que diseñar sus políticas públicas teniendo en cuenta los intereses y derechos humanos. Entonces, como no puede haber un subministerio de la mujer en cada uno, hay un ente rector que debe evitar las políticas y que debe capacitar al personal, porque obviamente esto también requiere que la gente se capacite. Y aquí en el Perú no se puede hacer esto porque no tiene mucha fuerza el ministerio de la mujer. Y Cristina en la mañana nos ha contado una experiencia muy interesante de cómo ha hecho su estrategia para medir el tema y la preocupación de los derechos de las mujeres en los otros sectores del Estado. Mira, el primero punto relativo a la transversalización es la idea de estructurar las cuestiones de las mujeres, la desigualdad que existe entre varones y mujeres, es una cuestión estructural del poder. Sí, no es estructural solamente de la economía, de la sociedad, de la sociedad, de la cultura, es del poder. Entonces, si es así y las mujeres no están más dentro del aparato de Estado, tenemos que hacer muchas estrategias para tener algún poder, para hacernos alguna bargaña, para conseguir que sectores muy antiguos como Secretaría de Salud, de Salud, de Educación, de Transporte, de Seguridad, Trabajo, vengan a realmente tener una relación con nosotros de atención, de buscar, tratar la cuestión de la mujer ahí dentro de su sector. Entonces, sucede todo. Pero para eso tiene que haber alguien que le muestre los problemas. Si no, no la ven. Sí. Para esto necesita, primero punto, tiempo. Tiempo. Tiempo, sí. ¿No? No es el primer año de gobierno que consigue. Así es. Eres una extraña en el mío. Exacto. Eres extraña en el mío. Entonces, necesitas terminar este sentimiento de belleza, que tú también lo pienses. Sí. ¿Sí? Porque aquí no estoy tratando de una mujer que va a guiar, que ya es difícil. Sí. ¿Sí? La mayoría de tachas debe haber sufrido como mujer. Debe estar sufriendo gris. Sí. Debe estar sufriendo gris. Sí. Aquí, cuando hacemos, pensamos en política feminista. Sí, se lo está respondiendo. Sí. ¿Sí? Y con una mujer feminista, ahí las cosas se cumplen. Es peor. Nosotros nos sentimos extrañas y los otros nos senten extrañas. Entonces, esto es un punto que tenemos que decir, ¿qué podemos hacer junto con este caballero? Sí. Así es. O con esto tenemos que tratar. Sí. ¿No? Entonces, vamos y que nos interese así. Entonces, esto es un ejercicio grande, que no es un ejercicio de la demanda, como estamos acostumbradas cuando estamos en movimiento. Quiero esto, quiero aquí, lo haga esto. No, no es más eso. Es otra cosa. ¿No? ¿Qué podemos hacer juntos? Estoy en una democracia, no tengo salida, quiero esto aquí, las mujeres necesitan. Entonces, bueno, ahí partimos. Podemos hacer juntos con la Secretaría de Salud. ¿Qué grande demanda hay de las mujeres negras, por ejemplo? Entonces, las mujeres negras tienen una enfermedad que más las atinge que a nosotras y que son las enfermedades falciformes, ¿cómo se llama? No sé en español. Anemias. 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 Ya. Así, ¿no? Entonces, llegamos para el Secretario de la Salud y decimos, dice, mire, aquí hay un problema que necesitamos arreglar. Nosotros podemos ayudar a la Secretaría de la Salud a arreglar la cuestión. A arreglar el sistema. ¿Sí? Entonces, vamos. Tenemos otro problema serio, que es la notificación de las mujeres víctimas de violencia por los puestos de salud. Entonces, tenemos un protocolo, tenemos que implantarlo, tenemos que hacerlo. Es importante para la Secretaría, para las epidemias y para... Ok. Entonces, pasamos a partir de cero o cuantos años. Ah, de cero o cuantos años, ya. Toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. A protocolos, convenios entre las dos Secretarías para la execución de planos conjuntos. Planos conjuntos. Y esto ha dado muchísimos resultados. A medida que las cosas fue caminando, la Secretaría de Salud pasó a entender que tenía necesidad de nosotros y que los procedimientos que hacían tendrían más resultados cuando hacían puntos. Claro, cuando visibilizan, porque el gran problema que tenemos las mujeres, que es algo que yo no entiendo, es porque somos visibles. Sí, y porque somos ausentes, ¿no? Somos invisibles y ausentes. Pero hasta cuando estamos en una reunión social, hay dos hombres y cuatro mujeres, entre ellos van a hablar. No se le eligen a una mujer. No existe. Pero cuando estamos nosotras en un bar, aquí, porque estamos, y estamos cuatro, y llega un único hombre, único, y se para y pregunta, ¿están solitas? No, usted está solito. Nosotras aquí estamos cuatro. Sí, estamos sin hombres, estamos solas. Entonces, este es un tema que tiene que ver con las políticas públicas. Porque no es que los hombres sean malvados. No, no. Es que simplemente no la ven. No la ven. Entonces, y tenemos que tener la clareza sobre esto, no solamente cuando estamos en el movimiento social, pero cuando estamos adentro del gobierno. Exacto. No nos ven. Ok, ¿qué hacemos para hacer pistas? ¿Cómo podemos hacer este trabajo? Entonces, fuimos creando los protocolos pequeños y fuimos creciendo. Fuimos creciendo, creciendo, que hoy día hay un aspecto grande. No toda la gente dice a la Secretaría de la Mujer. Yo no puedo decirte que soy una secretaria igual como Secretaria de Salud. No, no lo soy, no lo soy, no. Mi poder es un bien menor. Claro, es menor, pero... Sí, pero hay poder. Yo tengo acción. No se hace cosas para las mujeres sin consultar. No, esto es otra cosa muy importante. Ahora, esto también tiene que ver con la estabilidad. Para tener cuatro años... Sí, claro. Bueno, acá tenemos un promedio de ministras de la mujer, promedio duran nueve meses. Se ajusta el parto, nueve meses y de ahí clac. Entonces, por supuesto, cada una viene con su esquema propio y deshace lo de la otra y hace nuevas cosas. Entonces, no tenemos continuidad. Eso es bien importante. Sí, esto es muy importante. Y muy importante, creo yo, es que el gobernador nuestro, Eduardo Campos, este ha tomado para sí una definición que la mayoría de los gobernantes no lo toman. Que, de hecho, yo voy a llamar a una feminista y no a una mujer de partida. Ah, qué bien. Sí, ellos aquí vienen hablando de esta cuestión, que entienden esta cuestión, yo voy a llamar. Entonces, es una diferencia porque yo no tendría compromisos políticos partidarios para tener un cargo para una función para A, B o C. Y este, jamás me ha dicho Cristina, tienes que llamar a esta señora para trabajar contigo o este señor. Nada, libertad, libertad completa. Entonces, son condiciones políticas muy importantes. Muy importantes. Pero él, o sea, podría hacerlo así, se llamaba una mujer que no fuera de partido. Claro. Por esto, yo le doy el valor. Y siempre cuando hablo, digo, yo digo, yo digo, el público, siempre he dicho, y voy a continuar a decir, ¿no? Que me ha dado, que me ha invitado, ¿no? Para que ejerza el poder del cargo. Del cargo. El poder inherente al cargo. No limitar. Y que yo haga política para las mujeres. No me ha invitado para hacer cualquier política para las mujeres. Y entonces, yo llevo muy a serio y le digo, hablo muy claramente. Aquí, yo tengo una misión. Hacer política pública para las mujeres de acuerdo con la demanda de los movimientos de mujeres. Y además, hacer una vigilancia institucional de lo que hace el gobierno de Pernambuco. Ah, qué bueno que me ha contado. Mira, yo siempre decía, nosotros decíamos, yo, nosotros todos. El movimiento social hace el control social sobre el gobierno. Una secretaría de mujeres, que es una secretaría de un seguimiento, tiene la obligación de defensa de un seguimiento. ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? Su rol, al final. Y entonces, después de mucho preguntarme, ¿no? Y en una conversa con el gobernador Eduardo Campos, le dije, nosotros hacemos el control institucional de las políticas públicas de nuestro Estado. ¿Sí? Entonces, intentamos controlar la salud, ¿no? La educación, todas las otras, para ver si realmente están se portando bien con las mujeres. Bueno, pero también hay que reconocer, para terminar, que tu gobernador es una persona verdaderamente democrática, abierta, y, por supuesto, con una capacidad de recibir mensajes distintos de los que manejan. ¿Ya? Sí. Es un poco difícil. Vigo, Bertador quiere cambiar el mundo. Quiere cambiar el mundo. En eso, en eso, ojalá podamos encontrar alguno que no quiera cambiar el mundo solo, sino que quiera cambiar el mundo acompañado también de una mujer feminista, que conozca la problemática, que sepa lo que es la gestión pública. Muchas gracias, querida. A ver, ¿tienes algo más? Debo decir una cosa que encuentro interesante. Nuestro gobernador fue elegido en la segunda vuelta. ¿Sí? Entonces, entre, poquitos días antes del día, hicimos todas las feministas, lo invitamos para una charla. Entonces, yo fue quien habló, que hablé, no solamente yo, más otras también. Y yo le dije lo que tú has dicho ahora. Y yo le dije, gobernador. Y él me dijo, no me llames de gobernador porque todavía no estoy electo. No, pero yo soy cientista política. Yo sé que usted ya está elegido. Entonces, yo le dije, gobernador, nosotros no queremos política para las mujeres. Nosotros queremos política con las mujeres. ¿Sí? Queremos apoyarlos. Pero para hacer con usted una política que realmente venga a tener las manos, la cabeza, los deseos, la creatividad del corazón de las mujeres. Muy bien, ojalá esto nos pueda servir. A ver, vamos a mandárselo a la ministra de la mujer, vamos a mandárselo a nuestro primer ministro. En fin, a ver, ojalá pudiera, pues, hacer media, ¿no? Así de a poquitos a poquitos. Muchas gracias, Cristina. De nada. Y si necesitan de mí, puedo venir aquí y conversar con una ministra. Eso sería un ejemplo maravilloso. Muchas gracias. Ya, volvemos.